Yo tengo mi estilo, yo tengo mi flow. Boy. Tú me conoces el más duro en todos los shows. Frío pingüino, mi diámetro es blanco, son flow al vino. La ganga es latino, fumando espinacas, papá y el merino. La combi más chino, tus Gucci son fake. Tu lujito chino, hey, calles clandestinos. Y tengo misiles pa' tu submarino. Estamos fríos en el infierno. PR es caliente, verano e invierno. No hay policía por culpa del gobierno. Andamos revelao' aquí nadie es tierno. Oh no, no mires pa'l lao. Con la foco te dejamo' blackao' con mi loco que se prende almao. Con la clac, clac te dejan mis pegao'. La calle está caliente, todos los gantelis, todos los míos. Si me toca, se pone un lío. Roda con los que estamos fríos. Oh no, no mires pa'l lao. Con la fofo te dejamo' blackao' con mi loco. Siempre andan almao' con la clac, clac te dejan mis pegao'. Me dicen que tenga cuidado en donde me pase o pa' donde vaya. Que no pise cantera ni playa. Que me quede Carola y no suba pa' valla. Eso es un cuentón, tú esa gente es mía. Por eso es que siempre me doy el vueltón. Porque yo estoy frío, pingüino en todos lados. Pero me gusta el calentón. Usted es un rasca. Yo vivo en Puerto Rico como si estuviese en Alaska. Vete a peli cuya el panebrasca. Perdiste el chicle, ya nadie te masca. Pa' perder si te tiras. Dicen que me tienen en la mira. Cabrones, tú ves las conspiraciones en mi contra. Que ni ya pina con pira. Está mordido perfecto. Se te noten los gestos. Pero acuérdate de esto. Me dicen el sol. Cuando me mira les molesto. Ya no aguanto un insulto. En los parís caseríos. Preguntan por mi los ocultos. El pajo no me vieron. El de la corte en la mano. Y el palo en el bulto. Boy. Estamos fríos, pingüino. Pero nos gusta el calentón. Pingüino. Pero nos gusta el calentón. Estamos fríos, pingüino. Pero nos gusta el calentón. Pero nos gusta el calentón. Ay, Dios. Calé, calé, calentón. México tiene la prensa de don. Tenemos los bananos sin ser Donkey Kong. Yo no soy Drake. Estoy en prevención. Todos los míos son caballos finos. Como lo que tiene Wisin en el hipódromo. Marconi es dinero. Claro. Todo eso es sinónimo. La nueva era. Al que no le guste fue pa' afuera. No es lo que tú digas. Es lo que yo quiera. Pendiente de mí. Por eso tiene ojera. Cuando veo a tu puta. Algo como si no la conociera. Ustedes no suenan. Ni aunque estén firmados con una disquera. Ya mismo me voy a ponerla a bregar. Con bienes raíces. Ando con una off-white. No me las pise. El dinero viene en la maleta. Pa' comprarme otra roleta. Me va a merencañique con la pistola. Nos jodimos con Tito Beretta. Piu. Estamos fríos, pingüino. Pero nos gusta el calentón. 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 Estamos fríos, pingüino. Y en PR y el rifle sirve este escalón Con un fugitivo tranquilo fumándome un blon Con la corte encima casando en el medio el tapón Si vemos tu carro la pego el cristal Te aprieto el botón Te dimas patas que echó nory Tuviste suerte que fue con la 40 Por tu familia lo sentimos, I'm sorry Por siempre tú vas a estar en su memoria Si quieres la fama yo te la regalo Si quieres la guerra te compro los palos No puedo obligarte a que tú seas malo Me acuerdo que estaban en cero Tuvimos problemas y amamos el albero No hicimos los chavos, no hicimos quileros Después pa' Frontier pues llamamos el joyero Estamos frío, frío, frío Estamos frío, pingüino, estamos encongelados En la calle ando con mi globo, con mi chato a caos Lo primero que se pase lo deje cruzado El índice en la cara te lo voy a dejar pisado Demasiado voltaje, demasiado tigeraje Tú no eres un bichote, quédate ese traje Los diamantes que te ponen no son de primera Tampoco del seol de segunda ni tercera Ponte de espalda, gacha, a ti no me debes Desde que estoy en hoy ese culo me la debes Tú no me estás viendo el brillo que tiene este loco Yo convierto en oro, manito es lo que yo toco Acotao pensando, hablando con mi dinero Pa' que hay uno más duro que yo tengo que traerlo Frío, 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 frío Estamos frío, pingüino Pero nos gusta el calentón Pero nos gusta el calentón, pero nos gusta el calentón Como río pingüino, pero nos gusta el calentón Pero nos gusta el calentón, R de baja calentón Marconi, impara, el alfa Super, el MVP Ya o si me, Marconi impara, dime Marconi Durante el coach, en Ría Rondo Más, güey, güey